Cenistas, estamos en un nuevo video de Robert Land Channel y como la restauración del batimóvil Auxin resultó medianamente exitosa me puse a ver estos dos batimóviles que tengo uno en color negro y uno en color rojo y me puse a analizar a ver si podía hacer algo parecido con estos dos y tras una observación no muy acuciosa me percaté de que este negro está repintado este negro es el mismo que es este solo que alguien lo pintó si se fijan atentamente las primeras observaciones son este es un batimóvil taiwanés los dos son de finales de los 70 y principios de los 80 pero fíjense este es el original y este es el original pero repintado aquí van a poder ver que aquí tiene una parte roja ¿ves? se nota que no pintaron bien esta parte de acá y aquí lo pintaron medianamente quedó parte roja y si realizan bien acá ven el logotipo de Batman y acá ven el mismo logotipo y mira si pueden ver aquí hay una parte rojita quiere decir que el que lo repintó lo puso, le hizo un molde más o menos hacia alrededor y luego lo pintó todo de negro pero es básicamente la misma y a cambio este de aquí tiene una cabeza que es esta es la verdadera pero esta no esta parece que la han puesto de un muñequito pueden ver bien le han puesto un muñequito el cambio de estas dos si tienen las cartas originales ahora aquí también le han puesto unas llantas que no son las originales en cambio en este de aquí si tienen las llantas de murciélago claro están bastante gastadas por el tiempo pero si son si son las que corresponden entonces con todo este material he decidido volver a experimentar a ver si puedo volver a tener un mediano éxito uniendo estos dos para hacer uno bueno, original y que no esté repintado y el otro lo dejaré con las piezas que no son muy consideradas incluso este tiene lo bueno de que tiene su tapita de abajo aquí al cambio este de aquí no lo tiene vamos a ver como traspasamos la tapita y bueno esta es la primera parte vamos a ver como logramos hacer que estos dos batimóviles mejoren en uno solo bueno acá podemos ver que los batimóviles ya les pude retirar este bueno doblar las lengüetas para que puedan salir los chasis aquí pueden ver este de aquí que está este bueno no está muy oxidado está mejor conservado tiene las luces esta luz es la que va en la parte de acá en la parte de acá y esta luz de acá atrás es la que supuestamente iba a ir este me parece que en los tubos podría ser o tal vez podría ser en la parte de acá o en los tubos que supuestamente iban a ir acá este de aquí como pueden ver está más deteriorado bueno esta parte está aceptable pero este si está bien oxidado pueden ver algo curioso que a diferencia de los batimóviles japoneses veo que en estos taiwanes son más rústicos miren en esta parte de aquí le han puesto un cartoncito yo pensé que solo le habían puesto este modelo pero veo que el otro también tiene el cartoncito lo que me hace ver que a todos los modelos les han puesto cartón como aislante entonces vamos a cambiar este chasis lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí pero vamos a primero ver las llantas porque estas llantas son este no son las originales a cambio esta llanta original vamos a intentar trasladarlo aquí y va a ser un poco una aparición más sencilla pueden ver aquí que ya saqué los elementos que van a ir en el chasis de un batimóvil hacia el otro estos son los que van a ir en el rojito y estos son los que han salido del rojito si se dan cuenta las cabezas están hechas de una manera artesanal mira los dos son originales pero mira te das cuenta que un batman tiene la cabeza gordita y este la tiene larguita ves lo cual hace ver que lo hice de una manera artesanal esta me voy a quedar que es más bonita redondita y este es el robin que le digo que le han puesto una cabeza falsa de un muñequito mira no se que cosa le han querido mira que le han puesto algo para como una masilla al cambio esto debería venir así ves así es la manera correcta como viene igual que el batman también así esto prueba de que son originales así de invierno este timoncito también lo voy a meter así que ve que así es en realidad ese está mejor conservado pero el problema está en que ha sido repintado y eso ya le quitó demasiado valor el cambio esto está un poquito más oxidado pero mantiene la pintura original dice batimodo y todo es por eso que lo voy a pasar todo aquí porque la pintura original es muy importante en un juguete bueno esto lo saben los coleccionistas serios aquí vamos a trasladar todo y seguiremos viendo como avanza este video y este mejoramiento bueno aquí tengo un pequeño problema pero bueno la solución va a ser un poco polémica porque si bien es cierto este está más oxidado y este no tanto incluso por aquí está de una forma aceptable pero este está mucho mejor ahí en detalle yo no sé sacar las llantas este el batimóvil tiene en esta parte un corte aquí aquí hay la lata tiene un corte un corte aquí cosa que se puede abrir la lata por aquí y puede salir todo el eje pero este batimóvil taiwanés no tiene todo es una sola pieza y está totalmente sellada acá y si se dan cuenta el el batimóvil que tiene la mejor lata tiene la llanta una llanta no es la original y está sellada y este batimóvil si tiene la llanta original así que no sé yo lo podría sacar pero no sabría cómo devolverlo no sé cómo cómo sacar así que lo que voy a hacer es simplemente le he sacado toda esta parte que está bien conservada y lo voy a pasar a este lado de acá que tiene la llanta original y este que está todo viejo lo vamos a devolver al que está mejor chasis bueno solo eso se me ocurre y bueno la otra solución voy a decir que continúe con este chasis pero con una llanta que no es la original así que bueno voy por el mal menor este que está oxidadito pero que tiene la llanta original esta es la parte polémica del video bueno estamos en la parte final coleccionistas y aquí vemos que ya hemos pasado todas las partes donde les dije aquí está este asegurado ya no quedó tan mal no sea tan mal esta parte ya le puse la puertita las llantas están como siempre como les dije no le pude pasar a este lado porque están sellados en una sola pieza no sé si existe forma de desarmar esto y bueno quedó bien acá le puse las cosas que están más conservadas aquí también está la luz donde voy el foco para atrás y estas son las partes ya del otro batimóvil más viejo le puse acá y así quedó ahora esto quedó le puse las partes un poco oxidadas del batimóvil rojo a este y las partes buenas de esta la pase al batimóvil rojo que tiene la pintura original quedó bien miren lo puedo poner aquí aquí está el batimóvil y un troquito que hice para asegurarle los remaches de aquí fue una de estas poquitas que se usan que valen un sol en la calle con estos adornitos les saque estas cositas de plástico y los puse aquí acá como pueden ver lo usé en estas partes para asegurar con un superglue lo pegué acá aquí 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 para que se sujete de algo y se quede pegado para que no salga como han quedado pegados ya no va a poder ceder este las vigas de acá no se le pegué con esas poquitas porque estaba pegaditas de plástico para poderlos asegurar a este batimóvil bueno ahora nos falta unirlo a esta parte y les muestro como queda todo bien coleccionistas acabo de terminar de ensamblar el batimóvil aquí les voy a mostrar como quedó con las llantas originales con la pintura original un poquito maltratadito pero estoy satisfecho con como quedó aquí le falta esta parte de los tubitos pero saber que está con la pintura original con la llanta original así esté más viejita no me importa con tal que esté todo fíjole a la parte en que se hizo acá está el batimóvil en las marcas delgacientas el logotipo rojo aquí está Robin con la cabeza completa esto se puede mover acá tenemos al batman también con los anerones esta es la parte de atrás así quedó y en la parte de abajo también ya tiene su tapita acá y estas llantas están un poco maltratadas pero al menos están completas ya le puse que está mejor entonces estoy satisfecho como quedó esta parte ya tiene una lata mejor conservada pero está repintada acá pueden ver como quedó la pintura atrás el color original rojo le puse los que me sobraron en la cabeza de una figurita pero el batman si está completo de acá aquí también pueden ver que la lata está más conservada pero el hecho de estar repintada y encima de tener las llantas también puestas que no son las originales le resta bastante valor aquí bueno le puse los que están rotos acá hay uno que está rotito acá le falta la tapa bueno tampoco es tanta la diferencia también bueno no me va a servir para algunos futuros proyectos de repente o bueno si me animo de repente por ahí lo vendo y algún coleccionista lo desee todavía lo voy a evaluar pero este ya queda en la colección al menos tengo un batman casi completo y bueno eso sería todo espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro siguiente le dan un like si pueden o se suscriben y nos vemos en un siguiente video chao coleccionistas